Ahí viene la perra que me iba muriendo Perra valiente que mordió a sueño Es una perra valiente, es una perra tan brava El dueño dándole palo y la perra dándole diente Ahí viene la perra que me iba muriendo Perra valiente que mordió a sueño Es una perra valiente, es una perra tan brava Que ya se junta manteca pa' que los perros la lama Ahí viene la perra que me iba muriendo Perra valiente que mordió a sueño Es una perra valiente que es un tigre en caramao Es una perra tan brava cuando te anima al pitao Ahí viene la perra que me iba muriendo Perra valiente que mordió a sueño Es una perra valiente, es una perra tan brava El dueño dándole palo y la perra dándole diente